Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial y en este caso le toca el turno al Bumper Bro de Berley Pro para nuestro Hobby Link. Con este protector vamos a evitar evidentemente los tediosos arañazos que sufre la quilla de nuestro Hobby Link. Como podéis ver en esta unidad ya lo tenemos instalado, así que nada, acompañadme y os lo enseño como se instala. Bueno, ¿qué vamos a necesitar en primera instancia para instalar lo que es el Bumper Bro de Berley Pro en nuestro Hobby Link? Veréis, lo podríamos instalar de forma directa, aplicándole lo que es el adhesivo y directamente colocándolo. Pero en este caso yo soy un poquito más minucioso a la hora de instalarlo y voy a necesitar lo que es cinta de carrocero, un lápiz, un trozo de lija al agua, el adhesivo recomendado por Berley Pro para la instalación del Bumper Bro de Berley Pro. Este adhesivo es el recomendado por Berley Pro para la instalación del Bumper Bro en nuestro Hobby Link. Me ha sorprendido lo maleable que es el adhesivo a los dos minutos de haberlo instalado. Vamos a conseguir una unión permanente y una flexibilidad extrema. Tendremos que dejarlo reposar durante 24 horas. La máxima adherencia la va a conseguir a las 48 o 72 horas. Con lo cual vamos a ponernos manos a la obra. El Bumper Bro de Berley Pro para Hobby Link tiene la misma forma que en este caso lo que es la quilla del Hobby Link. Lo único que tenemos que hacer es buscar directamente la misma forma para que se acople directamente al Hobby Link. De forma natural lo dejamos posicionar y buscamos evidentemente que no tengamos ningún forzado en el plástico, sino que caiga de forma natural. Ya lo tenemos. Ahora lo que vamos a hacer es marcar con el lápiz la zona en la que se va a sentar lo que es el bumper. Esta es la superficie que vamos a lijar y el resto es la superficie que vamos a aplicar lo que es la cinta de carrocero. Más que nada es para que el adhesivo no se extienda. Listo. Lo único que tenemos que hacer ahora es aplicar la lija. La lija es una lija al agua muy suavecito para crear una porosidad y que el adhesivo tenga mayor consistencia. No solamente lijaremos lo que es la zona del Hobby Link, sino también vamos a lijar lo que es el Bumper Bro. Evidentemente fijaros que tiene un poco de brillo. Vamos a quitar este brillo y vamos a crear porosidad para que el adhesivo haga mejor contacto. Hemos mojado la lija en un poquito de agua con jabón. Vamos a aplicar muy suave. Lo que se trata simplemente es de crear la porosidad necesaria para que el pegamento haga contacto. Un poquito de alcohol simplemente para limpiar la superficie y quitar algún resto tanto del agua como de lo que es el jabón. Ahora hacemos la misma operación con el Bumper Bro. Simplemente para crear igualmente un poco de porosidad para que el adhesivo haga un contacto y la mayor adherencia. Lo secamos y como podéis ver ha perdido ese brillo que tenía inicialmente. Hemos creado una superficie porosa. Ahora cuando se seque se quedará totalmente mate. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar el adhesivo sobre la superficie del Bumper Bro de Verley Pro. Vamos a ser generosos, sobre todo aplicarlo por los bordes. Hemos aplicado el adhesivo y lo único que vamos a hacer es, directamente, es enfrentarlo. Bueno, como podéis ver, el adhesivo sobrante va saliendo por los laterales. Como tenemos aplicada la cinta carrocero, bueno, no tenemos problema en el que el exceso de adhesivo salga por los laterales directamente a la cinta carrocero. Luego la retiraremos. Bueno, como podéis ver, todavía es perfectamente maleable. La puedo mover para que se acople bien. Vamos a retirar la cinta carrocero. Este adhesivo resultante luego se puede retirar fácilmente una vez que pase unos minutos. Simplemente con pasar el dedo va a ir saliendo automáticamente. Y nos queda lo que es una instalación totalmente limpia. Tendremos que dejarlo reposar sobre 24 horas. La máxima resistencia lo va a alcanzar directamente a las 48 o 72 horas. Con lo cual, vamos a instalarlo, evidentemente, contemplando que no vamos a salir de pesca. Bueno. Listo. Lo dejamos actuar. Lo dejamos reposar. Bueno, ya solamente nos queda ir al agua y pescar con total tranquilidad. Sobre todo a la hora de llegar a la orilla. Que evitaremos los tediosos arañazos en nuestro Hobby Link. Nos vemos en el siguiente tutorial. Gracias. 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 Gracias.